¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde las afueras de la cuarenta y una zona militar en donde en estos momentos están haciendo arriba los trescientos elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, que bueno, de acuerdo a lo que ya les habíamos comentado en una nota en la mañana de este viernes, pues bueno, fueron enviados a esta ciudad para brindar seguridad, apoyar con la seguridad aquí en el municipio de Puerto Vallarta. Son trescientos elementos que vienen a apoyar al personal de la cuarenta y una zona militar, entre ellos viene personal del ejército mexicano, personal de la Guardia Nacional, de acuerdo a lo que se informó de manera preliminar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es de mencionar que apenas en el mes de abril habrían llegado a esta ciudad cuatrocientos elementos con veintiún vehículos en esta ocasión, no se sabe cuántos vehículos, lo que sí se sabe y lo que sí se informa es que son son alrededor de trescientos elementos, está confirmado, son trescientos elementos que van haciendo arriba en este tipo de vehículos, los Hummer, camionetas, así como varias unidades de de la Guardia Nacional. Se observa el gran convoy que va ingresando en estos momentos aquí a las instalaciones de la cuarenta y una zona militar en donde pues bueno ya los está esperando el personal que radica aquí en esta en esta zona, en esta zona militar para llevar a cabo los los trabajos correspondientes. Ellos tienen que llegar, se tienen que presentar con el mando aquí en la cuarenta y una zona militar y posteriormente se hablará respecto a los operativos que se realizarán aquí en el puerto y en el lo que viene siendo todo el municipio de Puerto Vallarta, de acuerdo a lo que comentan. Se desconoce si entrarán hacia Bahía de Banderas o no, el caso es pues que van ingresando aquí a la cuarenta y una zona militar, aquí ya vienen entrando el personal de la Guardia Nacional, viene el personal fuertemente armado, son hombres y mujeres, tanto de las dos dependencias que vienen pues bueno preparados para realizar algunos operativos de acuerdo a lo que se ha informado de manera preliminar. Trescientos elementos, trescientos elementos tanto del ejército mexicano como de la Guardia Nacional que están ingresando en estos momentos a la cuarenta y una zona con la finalidad de ponerse a la orden de la dependencia que de aquí la cuarenta y una zona militar y bueno a base de ellos posteriormente se realizará los operativos correspondientes en esta zona. De momento ahí están ingresando, ya ingresaron, ya se van a poner a la orden de aquí de los del mando pues de aquí de la cuarenta y una zona militar y en base a ello pues bueno se determinará cuál cuál serán los pasos a seguir con el operativo pues que se llevará a cabo en esta en esta ciudad de Puerto Vallarta y sus alrededores. Vamos a ingresar, vamos a tener que cortar la transmisión, vamos a cortar la la transmisión, es la indicación, ya ya les llevamos la 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 imagen, la información, fuimos invitados a los medios de comunicación aquí a esta a esta la cuarenta y una zona militar con la intención pues de dar a conocer los hechos, los hechos que por el motivo pues por el cual van ingresando a este cuartel los trescientos elementos tanto del ejército mexicano como de la de como de la de la Guardia Nacional, perdón. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, les comento voy a tener que cortar la transmisión ahora sí que por indicación de aquí del personal militar y un momento más me vuelvo a enlazar con ustedes para llevarles más detalles respecto al arribo de estos trescientos elementos aquí a la región en Puerto Vallarta. Los dejo con esta imagen, muy buenas tardes.